Hago un mensaje, el sol brillaba, nuestros nombres van escritos en él Nuestro equipaje ya está listo, pues perder el día fatal puede ser Hay un arco iris que nos espera, con todas quiero esa aventura vivir Hay un arco iris, a un viaje de colores ya quiero vivir My Little Pony, un viaje de colores Viaje en carretera Ok, no es una carretera, ¿por qué iremos en eso? ¡Yo voy a ganar! ¡No, yo te gano a ti! ¡Yo voy a ganar! ¡No, yo te voy a... ¡Hola! Ok, fui la cuarta Sí, pues yo fui la quinta ¡Eso ni siquiera! ¡Sí! ¡Pero yo te gané! Y las dos llegaron tarde Debemos irnos pronto por el viento Tranquilas, no partiríamos sin ustedes Eso sobra decirlo, querida Después de todo, Rainbow Dash es la invitada de honor en el Festival Arco Iris ¿Alguien aquí ha visto a Twilight? Ella nunca llega tarde a una aventura ¡Ya voy, ya voy! Lo siento, tuve que empacar algunos trabajos por calificar Y con algunos se refiere a un poco más de lo que puedo cargar Oye, ¿vas a llevar trabajo a un festival? ¡Sí! ¡Se supone que es una fiesta de diversión! ¡Sí! Calificar es divertido Es relajante, gratificante Demasiado para hablarlo ahora ¡Desátalo, Spike! Cuida todo aquí por mí Y puedes archivar las tarjetas de la clase en mi ausencia ¡Es mi única prioridad! ¡Diviértanse todas! ¿Por qué no nos movemos? La barquilla es muy pesada ¡Rarity! ¡Qué ofensa! Traje la valija más pequeña Lamento hacer esto, Twilight, pero... ¡Mis trabajos! Te esperarán cuando vuelvas ¡Nos extrañas! ¡No, bye! Te encargo todo ¡Adiós! ¡No olviden lo que pasa en el Festival Arcoiris! ¡Quiero saber todo cuando regresen! ¡Adiós! ¡Te extrañaremos! ¡No! ¡No! Alguien de ustedes mencionó algo sobre un spa en... ¿Adónde estábamos? ¡Hope Hollow! O, como yo suelo llamarlo, Central de Fans de Rainbow Dash. ¿Vas a estar así todo el viaje, Rainbow? ¡Obviamente! Digo, ¡miren esta carta! ¡Todos me aman allá! Querida Rainbow Dash, gracias por aceptar ser nuestra invitada en el famoso festival arcoiris de Hope Hollow de este año. Los diversos miembros de tu club de fans... Esperan con ansias tu visita. Tú y tus amigas se quedarán en nuestro famoso resort arcoiris y spa de lujo, donde todos sus caprichos serán cumplidos. Oh, acepto el reto. Tengo muchísimos caprichos. Ay, miren, hay un famoso jardín de mariposas también. Hmm... ¿Saben? Es raro que no hayamos sabido del festival antes. Sobre todo porque todo en la ciudad es tan conocido. En el festival de este año pueden comer bocadillos en el puesto de pasteles arcoiris, cantar sus canciones de arcoiris favoritas en la competencia de karaoke. ¿Impostería y karaoke? Es como si pudieran leer mi alma. Y probar nuestra famosa actividad de pescar y liberar a la trucha arcoiris. ¡Ja! ¡Eso sí es del tipo que me gusta! ¡Además, vamos a ver al alcalde darle un premio a Rainbow Dash! ¡Ya pido la sección de animación! ¡Ah! ¿Un premio por qué exactamente? ¿Por llegar? ¿Por ser así tan cool? ¿Todas las anteriores? Pues nos alegra mucho que nos hayas invitado. ¡Sí! ¡Va a ser una fiesta muy larga! Que inicia... ¡Ahora! Hay cien botellas en una pared, hay cien botellas allá. Una más, hay que quitar, noventa y nueve botellas habrá. Noventa y nueve en una pared, noventa y nueve allá. Hay dos botellas en una pared, hay dos botellas allá. Una más, hay que quitar, hay una botella en una pared. ¡Y ahora, una vez más! Hay cien botellas en una pared. ¿Seis son muchas? ¡Ah! ¿No deberíamos haber llegado? Ah, también lo creo. Tal vez será la izquierda en la última nube, y no la derecha. ¡Oh! Está oscureciendo a cada instante. ¡No puedo ver nada! ¡Ah! Veo, veo, ¿qué es lo que veo? ¡Un arcoiris! ¡Genial! ¿Jugaremos a eso ahora? ¡No! ¡De verdad veo un arcoiris! ¡Guau! ¡Guau! ¡Es el arcoiris más grande que he visto! ¡Y nos dirigimos hacia él! ¡No se angustien! ¡Lo atravesaremos! ¡Nunca son sólidos! ¡Díselo al arcoiris! ¡No creo que sea un arcoiris! ¡Es un letrero de arcoiris! ¡Ay, no! ¡Sujétense, amigas! ¡Eso no va a funcionar! ¡Vamos a caer! ¡Rainbow Dash, Fluttershy, ¡sáquen a todo el mundo! ¡Quío! ¡Ah! ¡Uh! ¡Gracias! ¡Nos pudo haber caído en nosotras! ¿En dónde estamos? ¡Ajá! ¡Bienvenidos a Hope Hollow, hogar del famoso... ¡Festival Arcoiris! Ya llegamos. ¿Y no hay nadie para recibirnos? Por fortuna, la invitada de honor y sus amigas destruyeron el letrero. Rainbow Dash, ¿en tu carta dice dónde está nuestro hotel? El centro de la ciudad. No ayuda mucho cuando no sabes dónde es el centro. Hay que buscarlo. ¡Ah! ¡Qué raro! ¿O no creería que un gran resort de lujo sería, pues, más fácil de ubicar? ¡Sí! Parece que toda la ciudad está cerrada. ¡Ay, miren! ¡Ahí hay alguien! ¿Hola? Tal vez puedas ayudarnos. Venimos al Festival Arcoiris. ¿Festival Arcoiris? ¡Sí! ¡Ya sabes! ¡Del cual yo soy la invitada de honor! ¡Sí! No puede ser verdad. ¿Qué hizo Sony ahora? Disculpa. Digo, deben hablar con el alcalde Skies de eso. ¡Genial! ¿Y dónde lo encontramos? En la alcaldía. Pero abre hasta mañana, ¿saben? ¿Hay algo en lo que las pueda ayudar? Ah, sí, por favor. ¿Nos das instrucciones para el resort de lujo de Hope Hollow? Oh, ¿se refieren al hotel? Es fácil. Solo hay uno en la ciudad. ¿Y si nos das instrucciones? No hace falta. Están ahí. Más bien, aquí. Hotel Hope. También conocido como Centro de Información Local y Biblioteca. Me llamo Petunia Petals, por cierto. ¿Qué tal? Soy la bibliotecaria. Y la guía turística. Y la gerente del hotel. ¿Historiadora? ¿Chef? ¿Pintora de retratos? Eh, soy Rainbow Dash. Y ellas son... Todas ellas. ¿Qué tal? Bueno, hola a todo el mundo. En dos patadas de pony las llevaré a la habitación. ¿La habitación? Solo hay una. Es más fácil de hallar. Aquí la tienen. La suite real. ¡Qué rústico y pitoresco! ¿Verdad que sí? No pude evitar notar que solo hay tres camas. Ok, cuatro. Ah, y una puerta también. Tiene un poco de maña. Ahí está. Caben dos. Estarán frescas y listas para ver al alcalde mañana. ¡Que descansen! ¿Alguna de ustedes notó algo extraño en Petunia? Además de que llamó a esta habitación la suite real. No se notaba en esta luz, pero se veía un poco gris, ¿no lo creen? Puede ser por todo el polvo que hay aquí. No, esto no está tan mal. Necesita... ¿Clobos? ¿Cerpetinas? ¿Cerpetinas? Y... ¡La piñata! ¡Suerte que la traje! ¡Miren! Incluye una tierna arañita. Hola, arañita. Lo siento, amigas. Yo no sabía en qué las estaba metiendo. Lo más importante aquí es que estamos juntas. Sí. Siempre que tengamos camas donde dormir, estamos bien. Bueno, no fue la peor noche de sueño en la historia. Pero sí está entre las peores tres. Y se podría llevar el premio. ¿Por qué todo el mundo nos mira así? Tal vez reconocen a Rainbow Dash. O a la princesa Twilight. Pero seguro es a mí. No. Yo creo que nos miran porque somos la única parte de aquí que no es... color gris. ¿De qué hablas? Mira todo. Aquí no existen los colores. Es muy extraño. Es como lo que noté en Petunia anoche. Todo es básicamente gris. ¡Hola! Excepto las cosas más grises. Ay, no. Noté algo diferente, pero... ¡Esto es muy extraño! ¿Oh? Y la forma en la que nos miran. Parece que creen que nosotras somos las extrañas. Tal vez ni siquiera lo noten. Sería descortés mencionarlo. ¿Qué habrá causado esto? Vamos con el alcalde. Sí, si es que lo encontramos. ¡No me empujes! ¿Empujar? Son maniobras profesionales las que hago, hermana. ¡Ya suéltame! No hagas muecas. Se te va a arrugar la frente. No hago muecas, cariño. Pero sí me ofende tu comentario. Creo que el pae que horneé estaba rico. ¡No dije lo contrario! No dijiste que lo estaba. Fíjense por dónde van. No son dueños de la acera. No puedo creerlo. ¿Eh? ¡Pero miren eso! ¡Están arreglando nuestro globo! ¡Oh, qué pena! Esto es desastroso. Malo con guarnición de horriblemente. Disculpen, perdón. Tengo prisa. ¡Oh! ¡Que me metan a una aceituna y me llamen pimiento! ¡Es la gran Rainbow Dash! ¡Viniste! Sí, eres tú, ¿verdad? ¡Garantizado que sí! ¡Ah! ¡Gracias a Celestia! Encontré el globo. Pensé lo peor y... Bueno, están aquí. ¡Todas! ¡Bienvenidas al Festival Arcoíris Anual de Hope Hollow! Soy Twilight Sparkle. Y usted debe ser... Sunny Skies, el alcalde de esta bella ciudad y encantado como estatua de sal de verlas. Sentimos mucho lo del letrero de arcoíris, señor alcalde. Estaba oscuro y... ¡Oh! Ni siquiera lo menciones. Esa cosa necesitaba reparación. No lo había usado desde... Bueno, no importa. Como sea, cuando su globo esté arreglado, Tork se encargará del letrero. Señoritas, ella es Tork Wrench. Nuestra mecánica de casa se ofreció a reparar el globo para ustedes. Él hizo que me ofrecían. Lo va a tener listo en un suspiro. Si por suspiro se refiere a tardar a mucho. Así que llegaron anoche. Ojalá hubiera sabido. Habría venido a recibirlas. ¿Dónde se hospedan? En el hotel de lujo. ¿Petunia nos recibió? ¡Oh! Pero claro que sí. Es especial, créanmelo. Yo estaría perdido sin ella. Ah, me refiero a la ciudad, claro. Alcalde, espero que no le incomode esto. Pero, ¿por alguna razón la ciudad es opaca? Oh, se dieron cuenta, ¿verdad? Bueno, es una larga historia. ¿Qué tal si les enseño las atracciones del lugar? ¿Ah? Este es nuestro famoso spa al aire libre con el baño de barro orgánico. Lindo, ¿no? Tal vez podríamos ver las actividades del Festival Arcoiris. Las del folleto. ¡Claro! El puesto de pasteles está allá. ¿Ah? ¿Ah? Oh, va a estar. Aún seguimos instalando, pero hemos planeado cosas grandiosas. ¿Y el jardín de mariposas? Oh, eso está justo por acá. ¿Ah? Oh, ah, lo voy a arreglar. Entonces, ninguna de las mariposas es totalmente... ¿Real o no? Con eso de que las flores no tienen color y demás, las mariposas realmente ya no vienen seguido. Casi me da miedo preguntar, pero... ¿En el folleto había pesca? ¿Pesca? Ah, no sé de qué hablas. ¿Nuestra famosa trucha arcoiris? Oh, sí, claro. Ah, pues, no hay que pescar exactamente. Es más bien, ah, hablarle. Esto está justo por... Ah, qué raro. ¿Y la trucha? Oh, señor alcalde. Estoy comiendo mi almuerzo, ¿ok? Ah, y no es la gran cosa. Bueno, de hecho, sí es medio la gran cosa. El folleto también mencionaba un concurso de karaoke. Justo ahí. La trucha toca la armónica. Qué... multitalentoso es. ¡Suerte que traje mi propia fiesta de karaoke! ¡Conmigo siempre a mí la anda! ¡Au! 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 Bueno, ah, ese fue el gran tour. Alcalde Skies, es que no lo entiendo. Su festival arcoiris no es tal como lo describió. Y el hotel resort tampoco es lo que se suponía que era realmente. Menos los resortes. Ninguna cosa aquí es como la describe el folleto. Bueno, tal vez sí exageré un poquito, pero... Sí, sí, pretendía tenerlo todo listo, solo que es difícil hacer que los ponis se emocionen por algo aquí actualmente. Ah, creí que no vendrían si sabían la verdad. ¿La verdad? Oh, no existe el festival arcoiris. ¡Oh! ¿No existe el festival arcoiris? ¿No hay club de fans? Créanme, no era mi intención el... ¿Traernos aquí para nada? ¿Los trabajos que estaría calificando? Si me permite... Deberíamos irnos en este instante. ¿El globo no está listo? Tal vez. Hay que dejar que nos explique. Tengo que empezar por el principio. Hace mucho tiempo, cuando mi abuelo Skies era alcalde, Hope Hollow era distinto. Antes llamaban al lugar... El final del arcoiris. Porque todo lo que podías desear se encontraba justo aquí. Los ponis hablaban sobre cercas blancas. Todos se decían, ¿cómo estás? Y sin pensar, se animaban cuando alguien se sentía un poco mal. Así era aquí, en el final del arcoiris. No había oro o algún tesoro. Solo importaba ver por el bien de otros. La gran riqueza de todo eso... Fue la lección de mantenernos unidos. Así fue en el final del arcoiris. Honrar a la ciudad de Sol y Abuelo quiso dar una fiesta cada año igual. Planearon bien cocinar, celebrar y sin parar. Y así estuvieran todos aquí, en la ciudad. Al final del arcoiris, un generador de arcoiris hizo el abuelo. Para pintar el cielo de colores y adornar. Para recordarnos que juntos somos grandes. Y que la oscuridad contra la luz nunca va a ganar. El abuelo lo heredó a papá, ahora es mi turno. De hacer un arcoiris y adornar. De orgullo mi alma se llenó, todos reunidos con amor. Sabíamos que siempre iba a estar ahí. El arcoiris. Pero algo cambió, nuestras cercas se alzaron. Ya no había el deseo de ayudar. La felicidad se acabó. Ya nadie quería estar reunido en la ciudad. Lo que ese festival necesitaba, yo sabía. Un arcoiris grande que pudieran ver de día. Y la magia en exceso dañó el generador de arcoiris. Por mí el grandioso arcoiris terminó. Nuestra ciudad, nuestra linda ciudad, testigo fue del final del arcoiris. ¡Es la historia canción más triste que he escuchado! Por mucho tiempo intenté que todos se volvieran a interesar en el festival. Para recordar lo que es unirse todos en comunidad y divertirse. Pero nadie quiso escuchar. Por eso decidí escribirte, Rainbow Dash. ¡Eras mi última esperanza! Supuse que si una pony de tu nivel venía a la ciudad, todo el mundo se emocionaría por montar el festival otra vez. Digo, ¿Rainbow es arcoiris en inglés? Hmm, sí, eso lo entiendo. Señor alcalde, ¿qué clase de magia fue la que usó en el generador de arcoiris? Oh, no estoy seguro. No sabía con lo que estaba lidiando. Yo solo quería ayudar. Pero en vez de eso, le quité todo el color a la ciudad. Ese letrero es de las únicas cosas que no cambiaron. Para mí es un recordatorio de lo que puede ser. Mantiene la esperanza en Hokkolo. Hmm, si encontrar el tipo de magia que usó, tal vez podría revertir el hechizo. Entonces, ¿se van a quedar? Ajá. Nada nos gusta más que un reto. Sobre todo tratándose de ayudar ponis. No tienen idea de lo feliz que me hacen. Gracias a todas. Haremos lo que sea posible para recuperar su festival arcoiris. No las engañaré. Será difícil. Ahora los ponis ya ni siquiera hablan entre sí. Hmm, puede ser duro, pero... Tenemos algo de experiencia haciendo que los ponis se unen. ¡Yay! ¡Es igual que planear una fiesta! ¡Pero más grande porque es un festival! ¡Eso implica más cupcakes! ¡Ah, ja, ja! ¡Uh! ¡Ah! ¡Yo tengo una cita con el puesto de pasteles! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja, ja, ja! Ah, mejor iré con ella. Un look general estilizado para unificar el sentimiento de celebración. ¡Eso es lo que necesita el festival! ¿Algo como un arcoiris? Sí, querido, sí, sí, pero más complejo, más temático. Algo como... ¡Uh! ¡Algo como eso! ¡Formidable! El reto más grande es hacer que la ciudad se interese en el festival arcoiris cuando todo es tan... gris. Creo que si le devolvemos el color, se resolverá el problema. Sí, yo estoy de acuerdo, pero... ¿Rainbow Dash? Ven, ayúdame. Señor alcalde, ya en serio. ¿Sí hay club de fans? Oh, por supuesto. Están ahí. En algún lado. ¿Sabes si hay herramientas que pueda usar? Arreglaré el letrero para que todos sepan que este festival arcoiris ha vuelto a encauzarse. Oh, es música para mis oídos. Thor Grange, dale herramientas a nuestra invitada, ¿quieres? Colocará de nuevo el arcoiris. Ah, yuppie. Si no te molesta, yo seguiré con mi discurso. Hasta pronto. Entonces, ¿qué plan tienes? Si la magia hizo esto, tal vez la magia lo arregle. No, esto me temía. No había visto una magia como esta antes. Déjame intentar. Digo, Rainbow significa arcoiris, ¿no? Ah, ¿qué es eso? ¿Eh? Sí, no tengo más. Ay, gracias por intentar. Tengo que investigar un poco más. ¡Cuidado! ¡No, cuidado tú! ¿Están bien? ¿Por qué te metiste delante de mí así? Yo no me metí, tú sí, yo crucé. ¡Esa no es excusa para... ¡Oigan, oigan! Tranquilos. Solo fue un accidente. Un accidente que pasó delante de ti. Ah, estoy muy avergonzada. Toda la vida habíamos querido conocerte y... Espera. Entonces, ¿ustedes son el club de fans? ¿Sabías de nosotros? Ella es la presidente. Él es presidente adjunto. Vaya, ¿quién lo diría? El alcalde sí dijo la verdad sobre algo. Eres la Wonderbolt favorita de mi hermano. Y la Wonderbolt favorita de mi hermana. Sabe todas tus maniobras. También ella. Las practicamos a diario. Pero, de hecho, no nos salen. Pues es cierto. Anda, pregúntale. No, tú pregúntale. No, tú pregúntale. No, tú. No, tú pregúntale. ¡No, tú hazlo! ¡Ya pregúntenme! ¿Crees que podrías darnos una lección? ¿Una pequeñita? ¿Enseñarnos maniobras? Bueno, si prometen escuchar y esforzarse y practicar. Prometido. Practicar. Tengo una idea. Si me agrada lo que veo, nosotros tres montaremos un show en el Festival Arcoiris. ¿Todavía hay un Festival Arcoiris? ¿Y los dos vamos a actuar en él? Creo que toda la ciudad debe saber que hay un par de futuros Wonderbolts viviendo aquí. ¡Andando! ¡Hay trabajo por hacer! ¿Escuchaste eso? ¡Nos llamó Futuros Wonderbolts! Algo de esto se puede salvar, pero necesito leña fresca. Dork, el alcalde dijo que puedes ayudar. Él y sus locos planes. ¿Cuál es tu interés en esto realmente? Pues por un lado, ayudamos al alcalde. Y por el otro, la abuela Smith siempre dice, si rompes algo, lo arreglas. Y cualquier trabajo que hagas, debe enorgullecerte. ¿Orgullosa de ser una poni reparadora? Pues por supuesto. Es un talento bastante único. Buen trabajo con la barquilla, por cierto. Reacomodar el tejido no es fácil. Sí, pues gracias por notarlo. ¡Ese es uno de mis diseños! ¡No es cierto que me pellizquen! ¿En serio eres la gran rarity? Ah, es solo rarity. Ah, y no pude evitar notar que tienes una... ¡Te adoro! ¡Te adoro de verdad! Tu trabajo, claro, tus diseños, tu gusto, tu ojo para lo bello. Bueno, gracias. Es el lienzo perfecto para estilizarme. Sí, respecto a eso, el sombrero, el moño, la bufanda, el... ¿Sí te gustan? Encantadores. ¡Gracias! Son Kerfuffle originales. Yo soy Kerfuffle. Se escribe como suena con doble f para el f. Creo que debería dejar de hablar. Solo espero que no te moleste mi pregunta. Pero con todo ese talento, ¿por qué no exhibes tu propio trabajo en vez de añadirle al de otras? Oh, no, no podría. No es tan bueno por sí solo. Al contrario. Veste chal, teñido, tejido a casco, una obra de arte en sí misma. Imagínate si trabajaras a colores. Ah, claro que lo imagino. Digo, así es como diseño cosas. Siento en mi corazón lo que son los colores. Ah, como esta. Esta raya es roja, luego naranja, amarilla. Como arcoíris. ¿Te gustaría trabajar conmigo como asistente de diseño oficial del Festival Arcoíris? Ah, ¿en serio? ¿Trabajar contigo? No puedo creerlo. Oh, ¿aún hay un festival arcoíris? Querida, si nosotras hacemos algo al respecto, no solo va a haber un festival. Va a ser el más estilizado que cualquiera en la ciudad haya existido antes. Ahora, vamos a comenzar. ¿Te gusta? Me encanta, pero jamás creí... ¿Es que una pequeña ciudad como Hop Hollow tendría una biblioteca grandiosa? Somos pequeños, pero muy instruidos. Yo me encargo aquí. El alcalde tenía razón. Sí, eres especial. ¿De verdad dijo eso? Ay, ese bobo unicornio. ¿Te dijo algo más? Digo, como sea, ¿cómo puedo ayudarte? ¿De casualidad tienes una sección de magia? ¿Arcana, elemental o teoría básica? A ver, si 50 cupcakes son una fiesta, entonces, para el festival... Dividido por dos, llevamos uno... ¿Más? ¡Súper más! ¡Necesitamos ayuda repostera! Parece que está cerrado. ¡Ay, qué tristeza! ¿Te insisto en que el vecino es muy curtiño? Sí, claro. Lo sé. Claro. Disculpen, vi que sacaron su paya a pasear y quería saber... No, no, si, Teresa. Llegó el día en que uno no puede salir a la calle sin que lo aterroricen. ¡Eso no es aterrorizar! Esto... ...es aterrorizar. Bueno, ¿qué les parecería ser parte del equipo de horneado oficial para el Festival Arcoiris? ¿Hay un Festival Arcoiris? Ajá. Habrá un puesto de cupcakes, galletas, división y comenzaremos con este pay. ¡Que comience la degustación! ¿Qué clase de país se supone que es este? De albaricoque. ¿Estás seguro? Está algo... ...duro. No es que eso tenga algo de malo. Bueno, los albaricoques son de nuestro propio árbol. Y de nuestro propio jardín. Detrás de nuestra propia casa. Sí, tal vez debamos ver ese árbol. Muy bien, novatos. ¡Muéstrenme lo que hacen! Se escucha como siempre imaginé que sonaría. ¡Pero 20% más genial! Y bien, ¿no van a volar o algo así? Sí, señor. Digo, señora. ¡Ah! ¡Ok! ¡Llejos! ¡Ah! ¡Llejos! ¡Llejos! El vuelo sofisticado es algo que se debe trabajar. Ni siquiera yo me convertí en Rainbow Dash en un día. ¿En dos días? Todo el mundo debe aprender las bases antes de alardear. Lo lograrán. Pero antes, comencemos con un giro simple. ¡Oh! Perdón que comente esto. Ustedes no se escuchan como los demás ponies. Ah, no nacimos aquí. Somos originarios de Ponyhatan. Pero era muy grande. Demasiados ponies en todos lados. Sin hablar nunca entre sí. Supimos que Hope Hollow era lo contrario, así que nos mudamos aquí. Y eso fue maravilloso. Por un tiempo. ¿Y qué pasó? ¡Ah! Todo cambió. ¡Ah! Miren. Este es el árbol. De aquí salieron los albaricoques para mi pai. Pues no soy experta, pero... No creo que estén maduros. Se supone que el albaricoque es color naranja. Pues ese es el problema, ¿verdad? Con casi ningún color en esta ciudad. El albaricoque es igual al otro. ¿Qué hay de ese árbol? Sus albaricoques son grandes y jugosos. Ah. No podemos usar los albaricoques de ese árbol. ¡Claro que sí! Solo tienen que... ¡Oye! ¡Aléjate de mi árbol! ¿Qué fue eso? Solo es el viejo Moody Root. Nos ha dicho que no comparte sus albaricoques. Ni siquiera nos ha saludado en siglos. ¿Y ustedes no lo han saludado a él? ¿Qué? Pues no, pero... Señor Moody Root, ¿está ahí? ¿Quién quiere saber? Yo soy Fluttershy. Su árbol de albaricoques es bellísimo. Muy saludable. Se ve que debe cuidar muy bien de él. Bueno, eso intento. Lo alimento, lo riego muy bien. Eso los hace felices. Apuesto que por eso tiene tantos aquí. Siempre debe estar ocupado haciendo cosas, jalea, pastel, pie... No, solo los como. Aunque el pie se oye bastante bien. ¿Y qué diantres está haciendo? No tengo la menor idea, querida. ¡Hace lo que sabe hacer mejor! Sus vecinos están a punto de hornear unos pies. ¿Los conoce, verdad? Señor y señora Huffington, el señor Moody Root. Eh... Hola. Eh... Sí. Ah, ¿cómo está, señor Root? Pero ellos tienen muy pocos albaricoques. ¡Si tan solo hubiera más albaricoques que pudiéramos usar! ¡Así es verdad! Con gusto le hornearemos un pie. Dos o tres pies incluso. Entonces dicen que si yo les doy mis albaricoques... ¡Qué excelente idea! Así todos podrían compartir. ¿Qué le parece, señor Moody Root? Ah, no importa. Esperen un poco. ¿Tienen escalera? Podemos cortarlos desde su lado de la cerca. ¡Oh, sí! ¡Desde luego! ¡Por aquí! Maldición de prisma, hechizo de borrar. Nada es tan grande como para hacer que toda una ciudad pierda el color. ¡Ah! ¡A menos! ¡Ay, esto no puede ser! Ah, sí. Creo que funciona. Cambio esta línea. Vendrás al final. ¡Oh! Ahora está listo. ¡Alcalde Skies! ¡Oh! ¿Qué es todo esto? Princesa Twilight. Bienvenida al Salón Arcoiris de la ciudad. Todo lo que quieras saber sobre el festival de cada año desde el comienzo. Las fotos son a colores. Así es. ¡Oh! Eso es de otros tiempos, de cuando aún había un festival. Parece que aunque nos deslavamos, el recuerdo jamás lo hizo. Vengo aquí a veces por inspiración. La necesito para el discurso que escribo, el más grande de mi vida. ¡Oh! ¡No te había visto! ¿Sani? ¿No sabía que estabas aquí? Ah, ya me iba. Tengo que terminar esto. Bueno, hasta luego. ¡Guau! El festival era algo especial, ¿verdad? Era algo maravilloso. Hizo que toda la ciudad se uniera por mucho tiempo. ¿Y estas fotos? Son del último festival. Son del último festival. Como verás, no salió bien. Sí. La magia del alcalde en el generador borró los colores. Eso es lo que Sonny cree. Se culpa a sí mismo. Pero yo no estoy convencida de que haya sido más que un accidente. Hay algo extraño en esto. Solo que no lo puedo ubicar. Si tan solo no hubieran destruido el generador. No se destruyó todo. No lo tengo fuera porque sé que al alcalde le duele verlo. ¿Me lo puedo llevar? Bien hecho. Está aún mejor de como estaba antes. ¿Festival Arcoiris? No sabía que aún existía. Claro. Es más grande y mejor que nunca. Espero. Díganle a sus amigos. ¿Podemos ir, mamá? Supongo que sí. ¿Por qué no? ¡Oh! ¡Ah! ¡Guau! ¡Ja, ja, 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 ja! Señor alcalde, espero que no le moleste, pero... ¿De dónde sacaste eso? Yo se lo di, Sonny. Es que tuvo una idea. La mejor idea sería arrojar esa cosa a la basura. Mi teoría es que el generador amplifica la magia que usa. La hace más fuerte. Si pudiéramos reconstruirlo... ...y usar uno de los hechizos de reversa que acabo de ver... ...¿podría devolverle el color a la ciudad? Aunque hiciéramos que funcionara otra vez, lo cual es muy difícil... ...no para una pony reparadora. Que por cierto, yo conozco. Déjame echarle un vistazo. Sí, creo que puedo intentarlo. No quiero hacerme ilusiones, pero... ¡Yahú! No te preocupes, me pondré a trabajar. ¿Y cómo va tu discurso? Con mucho gusto te podría ayudar, si tú quieres. No, no, no podrías. Gracias, pero son asuntos relacionados con la alcaldía, ¿sabes? Pero volveré en un rato a ver cómo va todo. Está actuando muy extraño. Por lo que he visto del alcalde, ¿cómo puedes notar cuando se porta extraño? De saber que sus pies eran tan buenos, les habría dado albaricoques desde hace siglos. El señor Huffington horneó todo. Inspirado por ti, querida. Oigan, toda la ciudad debería saber acerca de este pie. Descuide, lo sabrán. ¡Es lo que vamos a dar en el Festival Arcoiris! ¿El qué? ¿Aún existe el Festival Arcoiris? Ajá. Bueno, ya quedó. Tuve que hacer a casco algunas de las partes, pero quedó como nuevo. Se ve impresionante, Tork. Nadie más habría podido hacerlo. Gracias por tu ayuda. Fue un verdadero reto. Pero resulta que fue divertido. ¡Guau! ¿Ya vieron eso? Ahora hay que probarlo. ¿Llamamos al alcalde? Hay que asegurarnos de que funcione. No lo quiero decepcionar. Twilight, creo que vi... Espera, Applejack. Esto es importante. Y encienda el generador. Ah, ok. ¡Por mis cascos! ¿No es hermoso? Eso es lo que el generador hizo siempre. ¡Por años y años! Ahora hay que añadir magia y... Lo siento. Yo creí que funcionaría. No hay que decirle al alcalde. Le partiría el corazón. No. Debo decirle que fallamos. No recuperaremos el color. ¡Triolet! ¡En serio debes ver esto! ¡Las flores! ¡Lo logramos! ¡Todo lo necesario para la venta de pasteles del festival! Cortesía de los Huffington. Y del señor Moody Root. ¡Uy! ¡Todo se ve delicioso! ¡Señor Moody Root! No lo he visto en la biblioteca en siglos. Ya era hora de volver. ¿De casualidad tendrás por ahí algún recetario? Ahí. ¡Oye! Son bastante buenos. Estuvieron practicando mucho para el Grand Show. ¿Cuál gran show? ¡El Festival Arcoiris! ¡Son el entretenimiento oficial! El aterrizaje necesita afinarse. ¡Están aquí! ¡Maravilloso! ¡Ayúdenos a montar el puesto! ¡Accesorios oficiales Kerfuffle del Festival Arcoiris! ¡Tarán! ¡Ah! ¡Excelente! Y diseñé accesorios con combinación de color para todas. ¡Ehm! Acabo de notar que los accesorios combinados no tienen color. Pues claro que no, Bobita. La ciudad no tiene color, ¿lo olvidaste? ¡Oh, sí! ¡Oh, pero descuiden! ¡Sé dónde deben estar los colores! Una bufanda naranja para Applejack, leggings rojos para Fluttershy. La guirnalda rosa es para... pues ya saben quién. ¡No! ¡No! ¡¿Quién?! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Ah! Y miren mi pañuelo morado. ¿No creen que es divino? Los gogles azules son para Rainbow Dash. ¡Ja, ja, ja! Y creo que tengo algo que combinará con ustedes dos. ¡Wow! ¡Wow! Y algo muy especial para la princesa Twilight. ¡Linde alas en cada tono del arco iris, además! ¡Oh! ¡Qué favo! ¡Esto es increíble! ¡Todo el mundo hicieron un gran trabajo! Desearía haber hecho mi parte. No quiero admitirlo, pero estoy bloqueada. No sé cómo recuperar el color de la ciudad. ¡Es lo que había intentado decirte! ¡Ya está regresando! ¡Oh! 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 ¡Wow! ¿Qué está pasando? ¡Algo maravilloso! Pero, ¿cómo? No fue el generador. Significa que algo más debió desaparecer el color en un principio. ¡Tengo que volver a la biblioteca! ¡Lo que creí! Mira, en esta segunda foto, cuando el generador se activa, este poni se está alejando. Pero en la tercera foto, cuando el color se ha ido, ha vuelto a donde estaba. ¿Qué significa? ¡Oh! ¡Debemos decirle al alcalde! ¿Decirme qué? ¿Sony? ¿Has visto lo que está pasando afuera? No, llevo aquí un rato trabajando en mi discurso. Tal vez deberíamos mostrarle. ¿Quién quiere pie de albaricoque? ¡Son los mejores de Hope Hollow! ¡Se venden pies! ¡Yo, miliciosos! ¿Cómo están, señor Huffington? ¡Señora Huffington! ¿Cuánto tiempo? ¡Qué gusto saludarlos! ¡No! ¡Oh! ¿Qué es mejor que un pie? ¡Muchos pies! ¡La felicidad oficial es del festival aquí y ahora! ¿Qué? ¡Por aquí, queridos! ¡Miren lo que que el fofo la ha creado! Yo no sabía que fueras tan buena. Tengo que visitar tu tienda. Oye, ¿hay algo a prueba de agua? ¡Mmm-hmm! ¡Oh! 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 ¡Pero colores! Entonces, ¿pudieron revertir el generador? El generador no tuvo nada que ver. Tampoco antes. Entonces, ¿nada fue culpa mía? ¡No, hermoso Popito! ¿Cuántas veces he intentado decírtelo? Durante años he esculpado por nada. Estas fotos de la biblioteca lo explican todo. En cuanto vi que no estaban en orden, fue obvio que los colores se opacaron antes de encender el generador. ¡Vaya! Pues me alegra escucharlo. ¿Y entonces, qué lo causó? Se llama magia sin esperanza. Todos se estaban dando por vencidos entre sí, sin esperanza. Y cuando el generador explotó, fue la gota que derramó el vaso. Se llevó toda la esperanza de la ciudad, junto con el color. Pero ahora, hay otro tipo de magia. La de todos uniéndose otra vez. Como usted lo quería, alcalde. ¿Quién lo diría? Aún hay un festival arco iris. Y es mejor que comencemos. La ciudad ha esperado suficiente. El generador funciona de nuevo, alcalde. Como cuando su abuelo lo construyó. ¿Qué? Espero que mi discurso esté a la altura de la ocasión. ¡Atención, por favor! Bienvenidos al nuevo festival arco iris anual de Hope Hollow. Y él es el poni que lo hizo posible. ¡El alcalde Sunny Skies! Me siento más orgulloso que un pavo real de verlos aquí hoy reunidos. Para celebrar de nuevo nuestra ciudad al final del arco iris. Y no puedo dejar de agradecerle a Rainbow Dash, a la princesa Twilight, Pinkie Pie, Flourish Eye, Rarity y Applejack. Mi abuelo creó el festival para celebrarnos a todos. ¡A los ponis de Hope Hollow! Ustedes le devolvieron la amistad a nuestra ciudad y todos los colores brillantes que la acompañan. Solo debemos de recordar siempre darle el casco a nuestros vecinos. Respetar, escuchar y hablar entre nosotros. Nunca se sabe lo que un simple ola puede lograr con alguien. Así que, sin más preámbulos... Aquí pasa el momento, sí, que comience el festival al fin. ¡Ah, qué está pasando! ¡Es exactamente como lo imaginé! Fue un discurso bellísimo, Sunny. ¿Qué? No, no fue mi discurso. Pero, ¿entonces qué has estado escribiendo? Bueno, otro discurso. Digo, es para después, pero... Polobanes, creo que este es un buen momento. Petunia, jamás perdiste la fe en mí, ni en la ciudad. Siempre tuviste esperanza cuando nadie la tenía. Y no me imagino un día sin ti. Tú eres la pony que le pone color a mi vida. Petunia Petals, ¿te casarías conmigo? ¡Por supuesto, mi pony bovito! ¡Atención, todo el mundo! Les presento a los originarios de Hope Hollow... ¡Wonderman Jr. ¿Escuchaste cómo nos llamó, hermano? ¿Escuchaste cómo nos llamó? ¡Wonderball Jr. ¡Sí! Ok, chicos. ¡El gran final! ¡Atención, todo el mundo! ¡Esto es algo para estar orgullosa de ser una invitada de honor! Parece que sí hay un jardín de mariposas después de todo. Solo una cosa más podría mejorar este festival arcoiris. Ay, no más karaoke, querida. ¿Qué? ¡No! ¡Un DJ trucha! ¡Esto sí es una fiesta! ¡Pidiendo a colores! ¡Pidiendo a colores! Sal ya de las sombras, la luz busca ya, y verás los colores que dentro de ti están. O cualquier otro que quiera ser, que tu mente ve, y como estrella vas a brillar. Porque en blanco y negro estar, no hay que esconder los colores que hay. Pues cuando brillan más, todo es genial. Y vivirá colores, siempre habrá mil colores. Y vivirá colores, siempre habrá mil colores. Inventa colores, que puedas mirar, mézclalos y disfruta ver más y más. Si haces un arcoiris, ve, como todas, somos un al armonizar. Porque en blanco y negro estar, no hay que esconder los colores que hay. Pues cuando brillan más, todo es genial. Y vivirá colores, siempre habrá mil colores. Y vivirá colores, siempre habrá mil colores. Hola, ¿qué tal? Es color amarillo. Violeta se pondrá, si tú estás tranquilo. Rojo el color que hay en tu corazón. En el ánimo índigo soy. Un giro alto en el cielo es azul. Al naranjado traerá días soleados. Verde es paz, siéntate feliz. La vida es de colores. Un arcoiris hay en ti. Hoy tenemos colores. Si ya hay mil colores. Hoy tenemos colores. Si ya hay mil colores. Todo es a colores. Todo es a colores. Todo es a colores. Todo es a colores. En la vida hay colores. Hay un arcoiris que no se espera. Con todas quiero esa aventura vivir. Hay un arcoiris. A un viaje de colores ya quiero ir. ¡Therias! ¡Aun크! ¡Aaah! A un viaje de colores. A un viaje de colores. ¡Aaah! Un viaje de colores y sur green. Un viaje de colores. Un viaje de colores.